Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Lindo día mi gente, precioso día. ¿Cómo han estado ustedes? Les saluda la abuelita Ofelia, deseándoles a todo, a toda mi gente, a todo mi público, que estén todos gozando de una excelente salud, que estén muy bien en su trabajo, en su trabajo, en el camino, la carretera, en su carrito, donde usted se encuentre cocinando, lavando, limpiando, lo que usted está haciendo mi querida amiga, mi querido amigo. Saludándole a la abuelita Ofelia, con un video más, llegando a su casita. Mi gente linda, vamos a platicar sobre esta planta. Miren esta hermosa planta. Esta planta, yo no la conocía, pero dice que se llama, es un jade. Si ustedes se dan cuenta, miren, vamos a mostrarla, cómo está. Mire qué bonita esta planta, mire qué belleza. Este es un jade, que si ustedes bien se dieron cuenta, fuimos a sacar unos videos, en el vivero Verónica, de Santa Lucía, Milpasaltas. Y, los dueños de vivero Verónica, me donaron este jade. Sí, pero miren qué preciosura de planta, qué lindo está, hermoso, miren ustedes. Es que yo no me he dejado de sorprender, ¿por qué? No sé cuánto cuesta un jade de estos ahí con ellos, pero miren, tienen chuladas, chuladas de plantas. Estas plantas, estas lindas plantas, usted las encuentra en vivero Verónica. Si usted, mi querida amiga o amigo, este de aquí, de Guatemala, quiere visitar Zacatepeque, mi querido caballero, señorita, dama, abuelita, quien esté viendo este video, le van a encantar esas plantas. Y si han visitado vivero Verónica, yo creo que se han quedado ustedes también, igual que yo, sorprendido de tantas divinas plantas que los señores nos ofrecen, bellezas. En el otro video de la vez pasada me donaron otras plantas y ahora me donaron este jade. Para mí está muy precioso, muy lindo, que yo, muy agradecida, muy agradecida con los señores, que Dios los bendiga, que Dios prospere más y más y mucho más su negocio, porque son unas buenas personas. A todos los viveros de aquí de Zacatepeque, que se han portado muy bien con la abuelita Ofelia, donándole sus plantas para que la abuelita Ofelia no las compre y las puede tener en su casita, que Dios los bendiga por ser muy buenas personas y Dios bendiga a toda su familia. Yo bastante agradecida y sí, sí, sí sería bonito de que ustedes, si ustedes de Guatemala o de los departamentos, que visitara vivero Verónica y allí va a haber la variedad, variedad de plantas que ellos nos ofrecen, lindas plantas, que ahí están ustedes informándose en los videos, qué belleza de plantas que ellos tienen ahí y una amabilidad que ellos tienen con uno, pero miren ustedes, como lo han tenido en los otros viveros, que gente bien amable, los otros viveros nos han atendido requete bien, también vivero Verónica, buena atención, amables con toda su gente. Pues mi gente linda, yo de esta planta voy a hacer dos, me dieron una, pero como ya está muy grande, entonces yo voy a plantar otra mata, que miren que está muy lindo, me da lástima cortarla, pero yo creo que ya tiene sus raíces tiradas, yo creo que sería muy lindo que hagamos dos canastas y en este momento lo vamos a hacer y ustedes me van a acompañar disfrutando en su casita, como yo voy a hacer mi trasplante, miren las raíces las tiene hasta aquí, entonces yo voy a trasplantar esta parte de capítulo aquí, y miren, precioso va a quedar, muy lindo, vaya, esto me va a servir a mí para otra canasta, que yo bien agradecida, bien agradecida y voy a prosperar esta planta, decapitamos aquí nuevamente, miren, ya tengo para dos macetas y espero que así vengan las demás, porque miren cómo vienen todas esas chuladas preciosuras ustedes, entonces yo voy a plantar estas, vamos a hacer varios trasplantes el día de hoy, vamos a plantar varias canastas que tenemos aquí a la mano, bueno, aquí está la abuelita ordenando sus plantas y esperemos que nos queden muy bien estos trasplantes, porque lo vamos a disfrutar haciendo y espero que a ustedes les guste mi trasplante, porque lo voy a hacer con amor, con cariño y con agradecimiento de este vivero, esperando, como les digo que ustedes también colaboren con vivero Verónica y vayan, usted encuentra plantas grandes, de todo tipo de planta que usted busca, usted lo encuentra en el vivero Verónica, usted encuentra de la planta que usted anda buscando, usted lo encuentra en ese vivero, y si no lo encuentra, pues usted pregunta, pero usted tiene que encontrar la planta que usted anda buscando, lo tiene que encontrar, porque si ellos no lo tienen ahí, pues se lo traen inmediatamente, y usted se queda complacido con la calidad de plantas que va a encontrar en ese vivero, muy hermosas plantas, muy excelentes precios, pues ya les digo, tienen bonitos precios, tienen excelente material, donde usted pueda ir a apreciar lo que usted quiera, pues yo me traje mi planta muy gozosa, porque muy contenta, porque yo cuando la vi o pregunté, ¿cómo se llama esta planta?, pero no sabía yo que los señores no me iban a dejar que yo me viniera sin la planta, los señores de plano pensaron que a mí me gustó, y para no decir mentiras, sí me gustó la planta, me enamoré de esta planta, porque está muy bonita y muy llamativa a ustedes, preciosa, yo tengo el jade en arbolito, pero no conocía yo que había otra clase de jade, quizás tal vez hay otro, no sé, pero este me encantó, me gustó, y ya lo tenemos aquí en casita, fíjense que estoy haciendo mi canasta, pero con plástico blanco, ¿saben por qué?, porque todo material que es desechable, lo tenemos que aprovechar, no lo podemos tirar, porque en realidad, hacemos daño a la naturaleza, y este material nos sirve a todos, para trabajar, entonces tenemos que aprovecharlo, ¿verdad?, ahí estamos, mire qué lindas canastas van a quedar aquí, va a quedar, pero muy, muy bonita la canasta, con diferente color de plástico, ya les cuento, pero, esa es la tradición de la gente, no desperdiciar nada, tenemos que apreciar, lo que tengamos en casita, ¿verdad mi gente preciosa?, ¿verdad mi gente preciosa?, tenemos que aprovechar, y vieran ustedes que es muy bonito, preparar estas canastas, es muy alegre, es muy bonito, pero ahorita, se mira blanco, y al rato va a cambiar de color, porque como le vamos a poner su tierra, ya no se va a mirar blanca, ya se va, ya va a cambiar de color, y aquí le vamos a poner el jade, este plástico ya tiene hoyitos por todos lados, entonces vamos a tratar la manera de, de arreglarla, a esta tierra le pusimos, ya su abono, y en vez de que le pusiéramos brosa, ¿saben qué le pusimos?, las hojas secas, de todas las plantas, ya lo lleva, preparado, para que no también no se, no se tiren por gusto, porque hay que meter todas las hojas, debajo de las plantas, pero, en esta ocasión, los metimos, entre la tierra, para los maceteros, ya quiere decir, que ya lleva doble abono, miren como va, y esto lo va a aprovechar, esta planta, pero, lindos van a quedar, estos jades aquí, espero que, me funcione, este trabajito, porque no le voy a cortar, tal vez si le voy a cortar, unas hojitas al tronquito, y viera, que ahí se le cayeron, unas hojitas, la vez pasada, y lo metí, en un macetero, y que chulos, están todos, vienen pegando ustedes, todos, 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 vienen pegando, pero, como aquí trae, sus raíces, yo creo, que sería buena idea, que yo lo siembre, de esta forma, bueno, ahí estamos, miren, aprovechando, esta divina planta, preciosura, de planta, miren ustedes, yo creo, que ahí va a quedar, o allí quedó, y estas, estas hojitas, las metemos alrededor, para que, saquen sus hijitos, y van a ver, que maravilla, de plantas, yo feliz, ustedes, yo feliz, mi gente linda, porque, no pensaba, yo, todas estas plantas, que yo, que yo miro, en los viveros, ni me imagino, que van a venir, a dar a mi casita, pero, bendiciones, a todas estas personas, por ser, tan amables, con la abuelita, Oferia, y colaborar, con la abuelita, Oferia, para que no se quede, con las ganas, de tener sus plantas, en su casa, bueno, ahí vamos, rellenando, las partes, donde le falta, tierra, para que, todas las hojas, peguen, y van a ver, cómo se va a llenar, esta canasta, con amor, y con cariño, todas estas plantas, se van a, a reproducir, más, y ya de aquí, en un tiempo, ya vamos a tener, ya no vamos a tener, ya solo dos, ya vamos a hacer más, para que adorne, nuestra casa, bueno, ahí está quedando, muy bonito, miren ustedes, chulada de belleza, está quedando, esta canasta, ahí está, pues ya les cuento, que vivero Verónica, tiene bonitas, bonitas, bellezas, plantas, visítenlo, cuando van ustedes, a la antigua, y vengan de regreso, pasen a traer, una su plantita, miren cómo quedó, esta belleza, lindo quedó, y ahora, ya tengo, dos canastas, si se dieron cuenta, y vamos a ver, ya tenemos, dos canastas, con ese tipo, de material, que está muy bonito, y aquí vamos a plantar, o estas plantitas, que fue trabajo, de Darío, de sembrar, estas plantitas, la vez pasada, y todo su trabajo, salió, pero buenísimo, porque miren, pasó penas, para hacer sus primeros, maceteros, y ahorita, ya se van a disfrutar, porque ya van a canasta, bueno, aquí vamos a preparar, nuestra otra canasta, y seguimos, con el plástico blanco, porque este plástico blanco, lo teníamos nosotros, trabajando, para una cosa, y lo tuvimos que utilizar, para otra, entonces, esto es, para que ustedes, en su casa, no desperdicien, nada de lo que tengan, con el material, que ustedes tengan, ustedes pueden trabajar, y se pueden desenvolver, muy bien, no hay necesidad, de que vayamos, y compremos, el plástico negro, por fuerza, porque todo eso, casi se está, terminando ahorita, entonces, nosotros, tenemos que utilizar, lo que encontremos, y lo que nos sirva, pues, verdad, aquí vamos, muy bonita, van a salir, esas canastas, ya van a ver ustedes, preciosas, van a salir, que lo disfruto yo, y lo disfrutan ustedes, porque, ustedes también, lo que tengan, en su casa, eso tienen que usar, para los jóvenes, que están empezando, ahorita, no se complican la vida, porque una, un plástico, se consigue, donde quiera, en vez de tirarlo, a las calles, a que le haga daño, a otra persona, no, mejor lo utilizamos, lo volvemos, a reutilizar, y vieran que, nos ayudamos, nosotros, y ayudamos, a todo el mundo, verdad, estos son, materiales, reciclables, pero, nosotros, nosotros, en esta idea, estamos, de esta forma, estamos tratando, la manera de, reutilizarlo, como les digo, para que no hagamos, daño a nadie, solo le buscamos, la forma, como ponerlo, y listo, ahí, ahí está, miren, como va quedando, esa chulada, precioso, va a quedar, tal vez, van a pensar, ustedes, que nos cuesta, un montón, no nos cuesta, porque, ese es de agarrarle, la manera, y ya, quedó, y va a quedar, bien fuerte, ustedes, imagínense, va a quedar, pero muy bueno, porque, ya tiene, sus agujeros, y si, y si usted, no tiene, con qué hacer, el agujero, pues, agarra un tenedor, y con un tenedor, usted le hace, el agujero, que usted quiera, bueno, ahí estamos, está quedando, muy bonita, la canasta, y con un buen detalle, material reciclado, hay mil formas, para trabajar, hay mil formas, para defender, y para que aprendamos, cosas buenas, en la vida, bueno, aquí ya quedó, nuestra canasta, miren ustedes, ahora vamos, y le vamos a probar, poner tierra, vamos a ver, para que nos, atachemos, las orejas, de la bolsa, la misma tierra, lo va a sostener, tal vez alguien dirá, no, esto no me, no me sirve a mí, bien, le va a servir, porque usted, lo va a necesitar, y se va a dar cuenta, que no, no es bueno, que lo desechemos, sino que simplemente, utilicémoslo, miren, qué bonita, quedó la canasta, miren, cómo se está luciendo, la canasta, miren, miren, miren esta, miren esta lindura, de canasta, miren cómo quedó, pípiris nice, ahí está ya, listo, ahora sacamos, estas plantas, y las ponemos, en su lugar, que estas tienen que colgar, a la orilla, y va con su tierra, de una vez, bueno, ahí estamos, vamos con el otro, aquí este material, tiene que ir bien arregladito, porque miren, esta, esta, esta plantita, esta, cómo se ve de chula, ustedes, porque cuando cuelga, cuelga muy bonito, que ya tenemos dos en canasta, y miren ustedes, tan chulada, que se ve, preciosa, se ve, colgando, entonces, así, así queremos, esto ya está logrado, ya solo este, volverla, arreglar, y ya quedó listo, van a ver, cómo van a lucir, esas canastas, ustedes, porque, porque tenemos, todavía un buen lotecito, de canastas, entonces, es buena idea, que, que las aprovechemos, ahí estamos, ya este, no le quitamos esto, porque miren, ya botó bastante semilla, y todo viene pegando aquí, entonces, vamos a dejar que crezca, para volver a hacer, otra canasta, le ponemos otro poquito, de tierra, y ahí quedó, y ahí quedó, miren cómo va a quedar, de chula, la canasta, está quedando, no va a quedar, miren, miren cómo quedó, preciosa, preciosa, ya hicimos, tres canastas, vamos con la otra canasta, bueno, miren, ya quedó la otra canasta, y ahorita, lo vamos a llenar, con el mismo plástico, que ya tenemos preparado, y listo, reutilizamos el material, que teníamos ya para tirar, pero si lo tiramos, nunca se va a podrir este plástico, entonces, mejor que trabaje, que siga trabajando, que siga, reutilizándose, y nos ayuda un montón, nos ahorramos bastante, ahí está, bueno, ahí vamos, ahí va quedando, la canasta, y miren, qué bonito, está quedando, con distinto color, pero si tenemos, de repente, que tenemos plástico celeste, pues también, lo vamos a usar, porque no lo vamos a tirar, ya nos dimos cuenta, que todo, nos sirve para, trabajar, pues entonces, lo vamos a utilizar, lo único, que tenemos que hacer, como este plástico, es más freso, es más, más diferente al otro, pues, le vamos a poner tierra, y bajan las orejas, de la canasta, y, y lo aprovechamos, y lo aprovechamos, ven, qué bonito se ve, y resiste, va a resistir, bastante, bastante la humedad, porque no hay necesidad de, hay, a veces se nos escaseña el agua, entonces, no hay necesidad, de que le pongamos, agua, todos los días, porque con buen plástico grueso, resiste, la humedad, como les cuento, que todas las hojas, le metía a esta tierra, en vez de meterle brosa, le metimos todas las hojas, y tienen que ser aprovechadas, bueno, ahí va quedando, miren ustedes, estas canastas, son muy bonitas, porque ayudan, un montón, ahí estamos, ahora vamos a, plantar estas, miren cómo van, también es trabajo de Darío, ya estamos aquí, aprovechando su material, miren, esto como florea de bonito, ustedes, yo lo quiero disfrutar, ay, pero ya le quebré sus hijitos, miren que no tenía que hacer, pero ya lo hice, se me quebró, que podíamos hacer, aquí vamos, miren cómo va quedando, de bonito, todos los huecoitos, van a quedar, chulada, aquí tenemos otro, que también tenemos que sacar, y seguir adornando la canasta, ya tengo, varias plantillas, de esto para plantar, ya tengo varias plantadas, pero está quedando, muy bonitas esas canastas, con estas, con estas, porque estas, si se dan cuenta, ustedes las han visto, como llenan las canastas, miren que bonitas están, ya ahorramos lugar, le hacemos lugar, a otras plantas, que necesitan, crecer, las ponemos, en lugar de poner estas, estas van a llenar, otra clase de plantas, y le van dando lugar, a otras canastas, a otros maceteros, y las canastas, ya vamos buscándole, también lugar, ven que qué bonita, está quedando, chulada, lindas están quedando, estas canastas, y hay plantillero, de esto, miren, plantillero, y todo, tiene que caber, en esta canasta, vamos a hacer, una sola canasta, porque queremos, que cuelguen, esas flores, miren, qué bonito, lleva su raíz, esto, esto, lo vamos a, poner, por este lado, bueno, miren, qué belleza, qué chulada, de material, miren ustedes, qué bonito, quedó, muy precioso, a este, ya se lo sacamos, bueno, aquí tenemos, miren, esta chulada, miren cómo quedó, ya sólo le vamos a poner, otro poquito de tierra, en las patitas, que su misma tierra, se va a reutilizar, va, miren, para que pegue, y van a ver ustedes, divinas plantas, preciosas, bueno, miren, todo este material, es material, reciclable, y nosotros, lo hemos aprovechado, para todo, vaciamos ahorita, y volvemos a llenar, con otras plantas, a ver, qué chulas, van a quedar estas, miren, quedó, chulada, belleza, lindas canastas, y vamos con la otra canasta, vamos preparando, la otra canasta, sólo chuladas, de plantas, estamos plantando hoy, sólo retoñitos, bueno, aquí seguimos, con la otra canasta, y qué chulo va a quedar, bonito material, todo este material, es reciclable, y aquí aprendiendo, enseñando, cositas buenas, y aquí aprendiendo, enseñando, cositas buenas, como ya lo vamos a utilizar, para tierra, pues no le pasa nada, ahí vamos, mi gente linda, ahí vamos, aprovechándola, el tiempo, y lo necesario, que, que es aprender, y lo necesario, que es enseñar, ahí va quedando, ahí va quedando, muy bonita, la canasta, miren qué lindo, está quedando, qué buenísimo trabajo, se ve que cuesta, pero no nos cuesta nada, al final salimos ganando, no gastamos nada, y, ahorramos un montón, ahorita le ponemos tierra, y ya va quedando, del primer lado, de la canasta, le ponemos la tierra, y va a quedar chulada, estas son las raíces, que le ponemos siempre, a la tierra, no desaprovechamos nada, bueno, ahí está, miren, está quedando, esta belleza, muy bonito, ahí vamos, ahí vamos, ahí va queriendo la otra, bueno, aquí vino, va a quedar esta canasta, miren, qué belleza, excelente trabajo, excelente trabajo, bueno, miren, miren esta belleza, otra canasta más, miren, no se ve nada malo, material reciclable, y chulada, pero aquí vamos a ponerle un, una planta, que mi hijo me compró, pero quiere que, se lo pongamos en canasta, pues, lo vamos a aprovechar, ¿verdad? Está colgante, no sé cómo se llama esta, esta planta, pero, miren, es colgante también, y es de canasta, pues, aquí vamos, miren, esto es, esto es una planta colgante, entonces, queremos que cuelgue de los dos lados, y a ver hasta dónde llega, ya, ya hay una que ya dio su primera flor, pero miren, quedó muy bonito, y lo vamos a dejar, ahí está, miren, ahí va a quedar la planta, creo que se ve muy bonita, porque mi camarógrafo está muy ocupado, y no me comenta, si está quedando bonita la canasta o no, entonces, yo pienso que sí está quedando chulada, ahí está, lo adoblamos con otra a la parte, tenemos esta otra, y tenemos esta otra, vaya, qué bonito quedó, miren, muy linda está quedando la canasta, belleza de plantas ustedes, maravilla de plantas, miren, miren cómo quedó esta canasta, bellísima, chulada, le quitamos la piedra grande, porque no la necesitamos aquí, esta piedra grande, nos sirve para otro material, ahí quedó, miren, chulada, bueno, mi gente linda, esto ha sido todo por hoy, espero que le haya gustado el video, espero que le haya gustado esta enseñanza, de usar material desechable, este plástico que utilizamos, es un plástico que nosotros ya estábamos desechando, pero, al darnos cuenta, este material, no hacemos daño a nadie, no perjudicamos la naturaleza, sino que simplemente estamos usando material, reciclable, espero que le sirva a usted, este consejito, que le sirva en su casita, que lo aproveche, si le gustó el video, compártalo, suscríbase a mi canal, denle like a los videos, y envíe sus comentarios, mi gente linda, porque es muy importante para la abuelita Ofelia, que usted opine, que usted comente, para que enseñemos, o aprendamos algo más, muchas gracias, se despide de ustedes, de toda mi gente preciosa, de toda mi gente linda, de todo el mundo, de todos los países, que me están apoyando, muchas gracias, infinitamente, les agradezco, con un abrazo fuerte, fuerte, para todos, muchas gracias, hasta otra nueva oportunidad, gracias mi gente, adiós.